El próximo viernes, el Comité Técnico de Salud en el Estado podría estar emitiendo nuevos lineamientos para el uso de cubrebocas, ello ante el comportamiento descendente en el número de contagios por COVID-19. Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud en el Estado, informó que en una primera evaluación el Comité Técnico determinó mantener el uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, ante la baja sostenida en las últimas semanas, ya se evalúan nuevas reglas en su uso sobre los lugares en los que seguirá siendo obligatorio y en los cuales podría tenerse alguna permisibilidad. Pese a dicha posibilidad, Pérez Rendón reiteró el llamado a no confiarse, pues hay países donde se registra un repunte debido a las variantes y el riesgo de volver a tener brotes está presente. El viernes se está emitiendo un lineamiento ya donde hacemos una recomendación muy puntual de en dónde utilizar el cubrebocas y haríamos un llamado a la población pues que sigan esa recomendación puntual para seguirnos cuidando en el marco de que la pandemia no ha terminado. Para Semana Santa dijo la posibilidad de repunte si existe debido a que se tendrán visitantes nacionales e internacionales, así como la misma gente de Querétaro saldrá a otros sitios del país y el extranjero, por lo que estarán expuestos a nuevos contagios y contribuir a un ligero repunte. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar